cómo están amigas y amigos bueno aquí con ganas de grabarles miren ahí andan mis mis niñas acostadas en la cama saben que ya empezó el fresco en la mañana a veces en la tarde después del mediodía como que calienta por el sol pero la mañana está bastante frío abrir la ventana entra frío cerrar la ventana hace calor y así estamos les cuento que hoy es sábado y no viene mi esposo este fin de semana porque tiene que hacer guardia a veces puede venir casi siempre y además que como ha estado viniendo los viernes hoy le tocó esta semana ser guardia en domingo no he hecho la cama todavía miren tengo que arreglar esta ropa que tengo ahí y tengo que bajar algunas cosas de allá arriba para sacar más más ropa de otoño invierno porque está muy frío mío ya tengo que arreglar un poco acá arriba sacar cosas de acá estas toallas lo voy a llevar para el baño saben que este pantalón citó me gusta pero no le encuentro mucha ropa para combinarlo o sea como es un pantalón de este color es elástico así es una calza no le encuentro mucha ropa para combinarlo el otro día me lo iba a poner y no le encuentro ropa para combinar hoy voy a salir con una amiga una amiguita peruana que anda aquí en corea paseando que vino se va en estos días miren esta ya la estoy usando esta es ideal para esta época de otoño es una campera coreana capa viento esta campera es ideal para esta época de otoño y esta la estoy usando de hecho creo que la voy a usar hoy esta me la compré la otra vez es canepa esta marca y la compré en una casa de segunda mano pero es nueva la campera nueva la compré por 11 dólares regalada me encanta como me queda bien color de otoño así que esta campera es la que voy a usar seguramente seguramente hasta el invierno porque para el invierno no es muy abrigada me encanta como me queda miren me encanta me encanta como me queda y tapa muy bien el frío esta campera es la que voy a usar seguramente hasta diciembre porque me gusta mucho es nueva amigas me salió 11 dólares nada más regalada marca knepa estalle 100 estalle 100 de corea está preciosa y bueno esta es la que voy a usar hasta el invierno así que me la dejo a mano este me lo iba a poner el otro día me lo puse este me lo puse el otro día como ahora no hace calor ni hace frío estamos en una época un poco rara este que hace años lo tenía guardado y no lo podía usar porque me quedaba mal me quedaba feo porque era blanco me quedaba muy apretado ahora lo estoy usando acá tengo mi me ceser esta mochila la iba a usar el otro día y al final no la usé estos son bucitos que son para esta época porque no son ni muy abrigados ni dan calor así que los voy a usar esta época justo están buenos esto me los había regalado una amiga peruana que vive acá en corea y los tenía guardados y ahora me quedan bien así que los voy a usar acá tengo una funda almohadón tengo otra funda que no le tengo almohada para ella porque es no tengo almohada de este tamaño pero miren que bonita que es me encanta voy a ver si consigo una almohada de este tamaño acá tengo un una mochila y ay miren amigas les tengo que contar saqué estos pantalones me quedan enormes ya enormes no los puedo usar me quedan muy grandes como adelgacé tengo una cantidad de pantalones nuevos si hay alguien en corea que pese más de 100 kilos de 100 a 120 kilos tengo estos pantalones que les puedo dar miren este también ya no los puedo usar amigas me quedan muy grandes un día me voy a probar para que ustedes vean son pantalones nuevos que no usé miren este también no los puedo usar ya me los probé y me quedan muy grandes o sea que tengo una cantidad de pantalones nuevos que alguien que pese más de 100 kilos entre 100 y 110 kilos este también se los puedo dar solo me mandan un mensaje no hay muchas latinas con ese peso en corea este también ya no los puedo usar porque me quedan enormes amigas enormes porque he bajado casi 40 kilos no lulu entonces los tengo que dar a alguien estas son las fajas que les mostré el otro día que son cuando me operé ah y esta es la sábana que me dio mi amiga para tapar el el sillón el otro día la lavé y bueno saben que voy a a sacar de arriba unas cajas que tengo con ropa para ver si encuentro más ropa de si encuentro más ropa de de otoño invierno porque la necesito tengo que pasar la aspiradora acá también pasar la aspiradora aquí a ver si puedo bajar las cajas que están arriba tengo mis cosas de navidad es que estoy un poco aburrida y no quiero oh este es mi handbook mi handbook que un día me lo voy a poner para que lo vean ahora si me debe servir y acá tengo mis cajas con las cosas de navidad no les voy a poder sacar yo sola y acá tengo más ropa que voy a sacar a ver que tengo acá adentro porque salgan de ahí salgan me queda otro para ver que tengo adentro a ver si me sirve esta ropa que está acá adentro a ver si puedo tengo que revisar estos el otro día saqué ropa para tirar al final ropa muy vieja que tenía que ya no la iba a usar así que saqué ropa y la tiré porque ya estaba muy vieja y tenía muchos años esa ropa así que para hacer un poco de lugar este es muy caliente todavía no es como de no creo que acá tengo ropa de muy invierno o sea que todavía no me la voy a poner así que la voy a dejar arriba nomás así como está pensé que podía tener algo que me sirva ahora pero no es ropa de invierno invierno tipo para diciembre enero así que no no la voy a sacar la voy a guardar así acá a ver que tengo acá tengo ah miren esto es para hacer camping esto era de mi hijo una gorra de mi hijo una bolsita acá tengo cosas ah miren esta está linda es como una pashmina acá tengo una frazadita a ver si tengo algo que me sirva que necesite acá o son cosas que no necesito ahora acá que tengo son cosas que yo he guardado que ahora no las necesito pero puedo necesitarlas así que las voy a dejar las voy a dejar guardadas nomás así solo saqué esa pashmina y esa y a ver acá es bueno esto una mochila mi handbook me queda este para revisar y si no voy a tener que revisar el otro cuarto a ver si encuentro ropa de otoño o ropa de mi esposo este conjunto me debe quedar grande no acá hay ropa también muy de invierno que ahora no vamos a usar todavía esta de mi esposo a ver este es un chareco de mi esposo a lo mejor a lo mejor lo usa él ahora esta es otra otra pashmina acá hay otra frazadita esta ropa la voy a dejar también ahí arriba nomás no al final voy a subir estas cosas otra vez arriba y bueno voy a arreglar estas cosas un día les voy a mostrar mi handbook tengo muchas cosas para arreglar todavía en mi cuarto ahora cuando miren la ira Lulu Lulu cuando estoy inspirada me pongo a hacer cosas bueno nomás para contarles cómo está mi sábado mirando videos de amigas recién hace un rato subí un video mío y bueno contarles que mi esposo no va a venir esta semana y también toca arreglar allá acá toca arreglar un poco tengo cosas miren esto es de un amigo de mi hijo de mi hijo no sé un gorrito militar una carterita y acá tengo más pasminas mi mochila tengo que arreglar acá un poco una almohadita otra pasmina una bolsita una bolsita esta pelota que no la usé en verano y acá tengo unas flores que las voy a sacar de acá porque se me van a aplastar y las había comprado para hacer decoraciones que al final yo nunca hago pero bueno si no las saco de ahí se me van a estropear las florecitas compré estos colores estaban baratas la otra vez para tener variedad de flores pero al final no he hecho nada ahí las voy a guardar en algún lugar donde no se me rompan porque si no se me van a romper se me van a estropear las flores acá anda LULU su vida bueno voy a terminar de arreglar un poco a pasar el aspirador aquí acá hay otra pasmina el garfil una percha ahí este pantalón está roto está para tirar este pantalón está para tirar un gorro de verano de mi esposo miren este este almohadoncito de esto de verano lo voy a guardar tengo que arreglar esto arreglar esto a ver que tengo acá y que me sirve y que no porque como saben yo soy muy desordenada miren miren tengo de todo acá adentro tengo que ver que me sirve y que no así que me voy a poner a limpiar esto miren estas ahora me van a servir en invierno estas mantitas bueno me voy a poner a ordenar esto y este pantalón no voy a tirar está todo roto era de mi hijo pero está todo roto ahí anda la lulu las orejas miren acá anda la lulu ya lluvió acá arriba bueno amigas voy a terminar de ordenar y después les muestro como queda voy a pasar la aspiradora también nos vemos las quiero mucho chao lulu chao uy mi precioso un beso un beso un beso no me da un beso un beso no bueno nos vemos después chao